Como te metas con el parrandero, te va a quedar doliendo el trasero Perito aguajero, parrandero, te va a quedar doliendo el trasero Porque el parrandero te va a castigar, es duro, duro con el látigo de la música Dale duro parrandero, dale, dale con el trasero Todo el mundo va a gozar, vamos Dani, el Dani es serio, dar a Messi guay Escúchalo Blacky, escúchalo, aprende El fantasma, el fantasma, el fantasma, el fantasma Puro extracto Mister, puro extracto Mister Oh mi gente ya lo saben, le habla el cobre original, ya saben, puro extracto del Mister Ya saben, volumen 22, comandando el cobre del Vertico, ya saben, puro extracto efectivo Para toda la gente de Cartagena, la gente original, la gente de Rojona, la efectiva Ya saben, con el Mister Parranda, el efectivo, la gente del Tancón, la gente del Líbano, San Pacho, La Candela Todo con el Mister, los bárbaros, ya saben, la gente de Pasa Caballo Puro bárbaro de Mister, ya saben, puro éxito bárbaro Con el Mister Parranda, haciendo música criolla Bueno, sí, estos son los 20 exclusivos de Mister Parranda Nuevecitos exclusivos para toda la gente de Cartagena Grabando en su propio estudio Musicología en flecha, Álvaro González, original, efectivo El fantasma, el fantasma Puro extracto Mister, puro extracto Mister El fantasma, el fantasma Nuevo, exclusivo, nuevo Y exclusivo del Barranero Nuevo, exclusivo del Barranero Nuevo, exclusivo, nuevo Y exclusivo del Barranero Nuevo, exclusivo, nuevo Y exclusivo del Barranero El canto es más Todo el mundo bocando Y todo bailando champeta Y todo bailando champeta Champeta, champeta Pandama que escucha champeta Pandama que escucha champeta Pandama que escucha champeta Y brinca, Pandama brinca Y brinca, Pandama brinca Y mira Pandama champeta Pandama que escucha champeta Como bailando champeta Y aquí papá Bailando con Javier El canto es más Porque con Javier y el parrandero Me siento monocuco guayalero Vamos, y ahora todo el mundo La recoche Pandama que escucha champeta Bueno, a veces mi gente Y este es exclusivo Y el parrandero Fantasma que escucha champeta Fantasma que escucha champeta Y todos bailando champeta Fantasma que escucha champeta Este es exclusivo Y el parrandero Y esto va para la gente Para la gente del barrio chino La gente de taquillera La gente de la reina Con todo Y mira Pandama champeta Y mira Pandama champeta Pandama que escucha champeta Como baila champeta Conmigo Ven, baila champeta Conmigo Ven, baila champeta Conmigo Pandama que escucha champeta Como este, como este Ponga la champeta Vale Ponga la champeta Vale Ponga la champeta Vale Ponga la champeta Y nos desvielos Y nos desvielos Y nos desvielos Y nos desvielos ¡Suscríbete al canal!